En el tema que todos tienen de su conocimiento en el asunto del homicidio del doctor Andrade, ocurrido el pasado 15 de este mes, reiterarles a todos ustedes en primer término la detención de uno de los presuntos responsables, el cual se está trabajando en la integración de la carpeta de investigación para su procesamiento. De igual manera, ser muy firmes y categóricos en señalar que la persona que se encuentra detenida es una de las personas que de manera preliminar y de acuerdo a los datos y actos de investigación que hemos llevado a cabo dentro de la carpeta de investigación, se desprende su probable participación en la comisión del delito de homicidio. En ese sentido, les vuelvo a comentar, tenemos también la probable participación de una segunda persona en relación a estos hechos. Esto deriva también de los propios actos de investigación, de las pruebas testimoniales, de las diferentes pruebas periciales que se han practicado y de otros actos de investigación realizados que nos permite suponer de manera fundada que hay una segunda persona de la cual se está trabajando en su identificación. Y ese es uno de los motivos por el cual los convocamos el día de hoy, con la finalidad de dar a conocer, de acuerdo a los datos proporcionados por los testigos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos y quien a través de sus sentidos pudieron conocer la identidad, los rasgos característicos de las personas que estuvieron en el lugar, principalmente los que tenemos considerados como principales generadores del hecho. En base a eso, se lleva a cabo a través del Departamento de Fotografía Forense, un retrato hablado de dicha persona, el cual en estos momentos lo estamos dando a conocer a toda la sociedad. Para quien tenga algún dato o información que pudiera llevar a su localización, estamos a las órdenes en Fiscalía para recibir cualquier información en ese sentido.